En la mañana de hoy, a las 9 aproximadamente, se tomó conocimiento que en la calle Maestro Argentino, sin número, más precisamente frente al local Bailable Diamante, de la localidad de Santa María, se había registrado un accidente laboral. En la oportunidad, José Luis Alanis, de 27 años, y Franco Miguel Villagrán, de 19, se encontraban realizando tareas de construcción, bueno, en un edificio de aproximadamente 3 pisos, y bueno, por razones que se investigan, ambos cayeron del andamio, en el que se encontraban, del segundo piso. Esto es aproximadamente 8 metros. Producto del accidente, ambos resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados al hospital de Santa María. Y bueno, más tarde, a las 9.40, desde el nosocomio, se informó que Alanis habría fallecido como consecuencia de las graves heridas sufridas. ¿La otra persona tiene conocimiento de cuál es su estado de salud? Sí, hasta el momento estable, porque tendría algunas lesiones en las partes de sus extremidades, pero afortunadamente estable. ¿La obra es particular? ¿Es una empresa privada? No, particular. Según lo informado, sí es particular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!